y qué tal amigos cómo están espero estén de lo mejor aquí una vez más el rolas y el día de hoy amigos vamos a hablar sobre todo lo que sabemos hasta el momento de la nueva colaboración de fortnite por dragon ball así que ya lo sabes suscríbete y deja tu like para más vídeos como este sin más que decir vamos allá con el vídeo antes que nada chicos quiero aclarar y repito toda esta información es la que se sabe hasta el día de hoy martes 26 de julio del 2022 ok chicos posteriormente puede salir más info pero es lo que tenemos hasta el día de hoy igual amigos una vez aclarado ese punto como todos ya lo saben la colaboración de fortnite por dragon ball cada día está más y más cerca y aunque no tenemos la fecha exacta de su llegada epic games ha dicho que estará llegando a finales del mes de agosto y esto es porque no hace mucho en japón se estrenó la nueva película de dragon ball llamada dragon ball super super hero esta película también se estrenará en muchos otros países a finales del mes de agosto tal y como lo pueden estar viendo aquí el 18 de agosto se estrenará en australia nueva zelanda méxico brasil perú chile argentina colombia centroamérica ecuador bolivia uruguay y paraguay además también al día siguiente el 19 de agosto se estrenará en eeuu canadá reino unido irlanda sudáfrica zambia y vietnam y también por aquí tienes al resto de los países yo creo que esta colaboración podría estar llegando el martes 16 de agosto o el jueves 18 de agosto ya que por lo general los contenidos más grandes de fortnite salen los días martes o jueves aunque solamente nos queda esperar a que epic nos confirme la fecha exacta pero ya lo sabes que cuando esta información salga la tendrás aquí primero en el canal lo siguiente que ya sabemos es la confirmación de las tres primeras skins la primera que es la más lógica es la skin de goku también tendremos la skin de vegeta y la tercera que la verdad era una de las que no me esperaba es la del dios de la destrucción bills la verdad yo pensé en freezer o cell antes que en bills pero la de bills es excelente amigos la cuarta skin aún no está confirmada del todo pero se rumorea que será la de bulma ya que tal y como pasó en naruto debe de haber una skin femenina sin embargo si bulma no llega a salir yo creo que las potenciales skins que podrían llegar son las de mil o la del androide número 18 también tenemos personajes como lo son la chlan videl marón jerez que es la diosa de la destrucción del universo 2 también tenemos abados margarita y poco más amigos claro hablando de personajes femeninos pero tú dime cuál crees que sea la cuarta skin que llegará te leo en los comentarios recuerda que si te está gustando este vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte que ayuda mucho para poder llegar a más gente y así toda la bandita se entere de todo esto pero bueno chicos hablando de las skins también hasta el momento tenemos confirmado que las skins de goku y vegeta tendrán un emote con el cual se podrán transformar en super saiyajin ojalá y no se quede solamente en el super saiyajin base sino que también tengan más variantes para transformarse tal y como lo son el super saiyajin dios el super saiyajin blue y tal vez sus nuevas transformaciones como el mega instinto y el ultra instinto ya que eso sería algo demasiado épico amigos además la skin de vegeta contará con el ala delta de la nave de los saiyajin ya saben amigos esta nave en la que vegeta llegó a la tierra por primera vez aún no se ha dicho nada sobre una nube voladora y tampoco sobre el báculo sagrado pero es muy probable que estas dos lleguen junto con la skin de goku y hablando de goku en los archivos del juego se sabe que el kamehameha llegará como una habilidad mítica dentro del juego tal y como lo fueron el sable de star wars el lanzatelarañas de spider-man y muchos otros objetos que hemos tenido no olvides compartir este vídeo hasta con tu abuela crack continuamos por último amigos pero no menos importante y atención a esto cracks resulta que tendremos siete semanas de desafíos y recompensas gratis en el juego y ojo a estos chicos siete desafíos siete esferas del dragón coincidencia no lo creo sin embargo tal y como pasó en las dos ocasiones que llegaron las skins de naruto en las que tuvimos desafíos y nos regalaron las respectivas a las delta pues en esta ocasión será algo similar tal vez cada semana al hacer los respectivos desafíos consigamos una esfera del dragón y si conseguimos las siete esferas se nos dará el ala delta de shane long pero esta es una idea mi amigos aunque no suena tan descabellada esta idea sin embargo esto va a ser algo épico papus ya que será casi un mes y medio de puro dragon ball en forma de cracks y en cuanto estos desafíos salgan se los estaré trayendo aquí a el canal y amigos podríamos teorizar sobre muchísimo contenido que podría llegar como las skins las variantes más salas delta cositas que podrían estar llegando la verdad yo tengo el hype hasta las nubes amigos dragon ball es el anime con el que yo crecí y que llegue a forma y va a ser algo increíble amigos aunque mucha gente aunque no lo crean está en contra de esto pero yo insisto en que esto será lo mejor que ha hecho epic games y en forma hasta el momento y mucho tiempo pero bueno amigos queda menos de un mes para que todo esto se haga realidad pero tú dime qué piensas de todo esto te estaré leyendo y comentando no olvides dejar tu like si este vídeo te ha gustado entretenido o informado tampoco olvides utilizar el código de rolas en la tienda de forna y sin más que decir nos estamos viendo en un próximo directo o vídeo yo soy el rolas y recuerda cúbrete o muere chao oh my god esto va a ser épico papus y